Flyboard Air, este innovador avión monoplaza ha llegado para reemplazar a los aeropatines, los hoverboards y los jetpacks de propulsión a chorro. Flyboard Air parece un vehículo del futuro y nos hace pensar en el día en que las personas cambiarán los automóviles y el transporte público por las máquinas voladoras. Este vehículo está diseñado con base en un Flyboard convencional, que utiliza potentes chorros de agua para levantar a una persona en el aire. Flyboard Air a su vez está equipado con motores a reacción que funcionan con combustible de queroseno. El combustible alimenta al motor desde una mochila ubicada en la espalda del piloto, por lo tanto los creadores lograron deshacerse de las tuberías y cables innecesarios que conectan al dispositivo con el suelo. En la mano del piloto hay un panel de control. Según los creadores la etapa más difícil en la creación de Flyboard Air fue el desarrollo del motor. No fue fácil diseñarlo de manera que tuviese un peso ligero, alrededor de 3 kilogramos, produjera más de 30 kilogramos de tracción y no gastará demasiado combustible. Por el momento el dispositivo puede levantar un peso de 100 kilogramos, desarrollando velocidades de hasta 140 kilómetros por hora durante 6 minutos de vuelo. Los desarrolladores, sin embargo, continúan mejorando el vehículo y pronto la velocidad máxima será de 200 kilómetros por hora. La capacidad de vuelo aumentará a 30 minutos y la capacidad de carga a 200 kilogramos. Porsche 996 Hoverboard El estudio Bell & Bell, con sede en Barcelona, trabaja en la creación de un hoverboard basado en el Porsche 996. Esta compañía trabaja en la creación de vehículos personalizados así como muebles a partir de materiales inusuales. El Porsche 996 Hoverboard es un vehículo único, ensamblado completamente a mano. Como base para su fabricación se utilizó un automóvil real. Antes de eso la empresa desarrollaba muebles estáticos y diferentes sofás con forma de automóvil. El Porsche 996 Hoverboard es uno de los primeros modelos en adoptar la capacidad del automóvil original para moverse de forma independiente. Los desarrolladores pensaron que un sofá en el que se puede viajar, por ejemplo de la sala de estar hasta la cocina, es un invento increíblemente útil. Y tenían razón. El dispositivo saldrá a la venta en el segundo semestre del 2018. Por el momento no hay información sobre el precio, la capacidad y las dimensiones exactas. Deep Flight. El nombre de este dispositivo habla por sí mismo. Fue creado para vuelos profundos, es decir, bajo el agua. Es bastante fácil de imaginar, ya que el exterior del dispositivo es más o menos como un avión. Deep Flight es un submarino individual con una cabina acristalada para el piloto y el pasajero para que puedan disfrutar de los paisajes submarinos. El primer modelo, el Super Falcon, es bastante grande, midiendo 5,9 metros de largo, 2,7 metros de ancho y 1,6 metros de alto. El vehículo puede viajar a una profundidad de 100 metros y está diseñado para pasajeros con una masa total de no más de 250 kilogramos. Está diseñado de tal manera que es respetuoso con el medio ambiente, viajando rápidamente pero en absoluto silencio. Otro modelo, el Super Falcon 3S, mejorado, también desciende a una profundidad de 100 metros, pero está diseñado para soportar un peso total de hasta 375 kilogramos. Y aunque este dispositivo es un verdadero submarino, el tablero tiene una apariencia muy poco convencional. Los creadores de Deep Flight querían que cada persona, sin un entrenamiento especial, pudiera utilizar el vehículo. Es por eso que los controles son intuitivos y el entrenamiento es mínimo. La cabina está diseñada para proteger al piloto y los pasajeros de la presión. Los creadores declaran que su dispositivo es absolutamente seguro, y en cualquier situación imprevista, se eleva automáticamente a la superficie. Nissan Blade Glider Este inusual vehículo fue mostrado por primera vez en 2013, pero desde entonces Nissan ha seguido refinándolo. Así, en junio de 2017, el prototipo funcional de Blade Glider participó en el Good Good Festival of Speed. El automóvil combina el respeto al medio ambiente con unas impresionantes características dinámicas. Es parte del proyecto Nissan para desarrollar vehículos con cero emisiones. El nombre de Blade Glider no es accidental, ya que este vehículo eléctrico literalmente se desliza sobre la carretera, ya que tiene una unidad de potencia silenciosa y una forma aerodinámica. El modelo tiene una configuración fundamentalmente nueva, un frente estrecho y unas ruedas más anchas. Este diseño le da al automóvil óptimas características aerodinámicas y también garantiza un control confiable. El techo tiene una estructura abierta, sin embargo, está equipado con un marco de refuerzo para mayor seguridad en caso de vuelco. Vale la pena prestar atención a la línea media alta del cuerpo y las puertas de ala de mariposa con bisagras que hacen que cada salida y entrada sean extremadamente impresionantes. Como ya se mencionó, en lugar de combustible, el automóvil usa electricidad. Esto, sin embargo, no le impide alcanzar una gran potencia. Es capaz de acelerar hasta 190 kilómetros por hora. Además, el tiempo de aceleración, de 0 a 100 kilómetros por hora, es de menos de 5 segundos. TRIKA Aquí tenemos un vehículo único de 3 ruedas que parece un scooter, pero tiene características técnicas mucho más sobresalientes. Cada modelo está equipado con el sistema 3 caballos, patentado por TRIKA TECH, que permite al ciclista viajar sin pedales e incluso sin tener que tocar el suelo con los pies. El movimiento es similar al de unos patines, ya que para mover el TRIKA, el usuario empuja con un pie realizando un arco, luego mueve el otro pie y así sucesivamente. Vale la pena resaltar que un viaje en TRIKA puede reemplazar la visita al gimnasio. Gracias a su singular diseño, durante el viaje el usuario usa casi todos los grupos musculares. El fabricante produce diferentes modelos de TRIKA, con un peso entre 5 y 13 kilogramos. El cuerpo está hecho de aluminio durable y los frenos proporcionan un alto nivel de seguridad en la calle. Gracias al uso de electricidad como combustible, TRIKA es amigable con el medio ambiente. La batería de gran capacidad permite a los modelos viajar hasta 45 kilómetros en una recarga. Una ventaja indudable es el diseño plegable. Este vehículo no solo es fácil y conveniente de almacenar, sino que incluso puede ser llevado en el transporte público. El costo de este vehículo eléctrico depende del modelo, variando entre 220 y 1.100 dólares. Icon A5 En pantalla tenemos un hidroavión ultraligero desarrollado por la compañía estadounidense Icon Aircraft. Fue presentado por primera vez en 2008, pero el primer modelo en serie se lanzó solo en 2015. En pocas palabras, Icon A5 es un monoplano de ala alta, con fuselaje de fibra de carbono y un tren de aterrizaje retráctil. Cabe destacar que el modelo tiene alas plegables, que se puede retraer manualmente o usando una unidad electromecánica opcional. Por lo tanto, al estar plegado, Icon A5 es compacto y puede ser transportado con facilidad. El avión está equipado con un motor Rotax 912 IS, cuya capacidad es de 100 caballos de fuerza. Está diseñado para transportar a dos personas. Los creadores querían simplificar el manejo del avión tanto como fuera posible, razón por la cual el interior de la cabina es más similar al interior del automóvil. Para una mayor seguridad, Icon A5 está equipado con un paracaídas de emergencia, capaz de aterrizar con seguridad la aeronave en caso de una situación de emergencia sin dañar el fuselaje. La velocidad máxima que la aeronave puede desarrollar es de 176 km por hora, mientras que el rango de vuelo es de 791 km. El dispositivo puede despegar y aterrizar tanto en tierra como en agua. Hey, deja la pereza, es hora de activar tu cerebro. Bienvenidos al canal Brain Time. Increíbles hechos del pasado, del presente e incluso del futuro. La fuerza de la naturaleza y de los animales salvajes. Hechos asombrosos y misterios sin resolver. Encontrarás todo esto y mucho más aquí. Suscríbete, no te arrepentirás. Adiós. 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 ¡Gracias!